El director de servicios municipales, Saúl Soit Castillo Rivera, nos habló sobre la recolección de basura y que tienen un camión descompuesto, pero que están tratando de pasar a tiempo por la basura en las diferentes colonias. Buenos días, te agradezco que nos hayas tomado en cuenta en el departamento de servicios municipales. Ahorita en cuestión de la recolección de basura, por ahí está habiendo quejas en cuestión de lo que tú me comentas ahorita. Por ahí había unos camiones que estaban en malas condiciones, que ahorita se están dejando en corralón para que les den un mantenimiento adecuado para no seguir batallando. Ahorita yo le pido a la población del refugio, así sea en las comunidades, en la ribera, que nos tenga la paciencia. Por ahí a lo mejor es tardado cuando se recoge la basura, pero en el transcurso del día se está pasando a dejarlo limpio y a darles el servicio que debe de ser. Ahorita se están tomando las cuadrillas en muchas localidades donde no se había dado el mantenimiento. Por ahí ahorita se están haciendo algunas jardineras en la carretera 70, en frente de Lubeza. Ya empezamos a hacer unas jardineras para darle mantenimiento a esa área que no estaba en función. Por ahí todo en general en cuestión de reforestación. Las cuadrillas ahorita están trabajando en eso. Ahorita en cuestión de limpieza lo estamos haciendo en general. Ya cuando en ocasiones nos toca dedicarnos así sea cerca del canal, le estamos dando un mantenimiento nosotros también para que quede bien todo el lugar donde nos estamos ubicando, para darle un mejor mantenimiento así en general en todo lo que se está haciendo. En cuestión de la población ahorita que va a haber lo de Limpiemos México, pido de favor que nos ayuden en cuestión de que barran afuera de sus casas. Por ahí yo estoy mandando algunas cuadrillas para que...